¿Te has tirado algún pedete en público? ¿Has copiado alguna vez en un examen? ¿Tienes novio? ¿Alguna vez por la noche nos dices que estás durmiendo y estás con el iPad o con el móvil? ¿Alguna vez has cogido dinero del monedero de tu madre? ¿Alguna vez has tirado comida y has fingido que te la comía? ¿Alguna vez te has comido la comida de Luna y Harry a escondida? ¿Alguna vez te has sacado un moco en clase y lo has pegado debajo de la mesa? ¿Hay que ojos muy bonitos? Es que soy ojo precioso ¿Por qué yo no entiendo? Mi nombre artístico es ojo precioso Lo que yo no entiendo es que si tú tienes los ojos verdes y mamá marrón tirando a verde Alisa a tu madre que va a dar así paquitas de su lado ¿Qué es? No ha salido Yo no hago así Hola familia ¿Por qué has visto tres? Es que si dices tres se queda ahí, ¿sabes? Va que hoy tengo tontícules Tontícules das todos los días, perdona que te diga Venga, arranca Una, dos y tres Hola familia ¿Cómo has visto la vida? Ay, muy bien por cierto Hoy estamos aquí Hoy muy bien, no, o sea, te va a ir bastante mal hoy ¿Por qué? Hoy estamos aquí porque tenemos un reto para cloner Un reto que no le va a gustar, pero a nosotros mucho Sí Vamos a ser muy malos Esa risa ha sido perosa Tenemos un... La ensayaría, la ensayaría ¡Detector de batidas! ¡Oh! 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 Me parece que me da miedo No, no, no lo estoy Bueno, esto pones la mano aquí, ¿vale? Funcionamiento es muy sencillo Pero simplemente pita, ¿no? No Y si mientes, esto te suelta una descarga ahí ¡No! Que te deja con los pelos electrocutados ¡No! Te deja chamuscada Esto Se pone aquí In the table On the table, perdón In, no On the table Aquí no Así Esto parece un casco Sí, pero pones más que de atrás porque si no, papá La Claudette no puedo... ¡Ah! Tiene ventosa ¡Ay! Tiene ventosa Eso es paquillito O sea, paquillito Que lo que no me es Sí, 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 sí Esto se ve así Vamos a descubrir si Claudette nos miente o no nos miente Antes de nada lo vamos a hacer por las buenas ¿Nos mientes o no nos mientes? Por las buenas dice que no ¿Tendremos que hacerlo por las malas? ¡No! Venga, pon ahí el manubrio Bien colocadito, ¿eh? Bien colocadito Y apretamos Para que se nos quede la niña Pero que duela, si no se escapa, ¿eh? ¡No! ¡Ay! Eso es flojo ¡No! ¡Ay! Vale, entonces Esto ahora tenemos que encenderlo y calibrarlo Así que vamos a hacer unas cuantas preguntas chorras La respuesta siempre tiene que ser Sí o no ¿Tu padre es guapo? No ¡Ups! ¿Esto es pa calibrarlo? No pueden mentir ¡Ay! Quienes que decir la verdad Venga, vamos al lío, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! A ver, lo tenemos en Ahí, ahí está muy bien Eso sería que vibra No, 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 no Nosotros sabamos que haya retos salvajes A electrocutamiento ¿Vale? ¡Electrocusión! ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver cómo se le hace así Oye, mola A ver, mola Mola, mola El soporto es ver las tecas despeinadas No, el soporto es súper bien Quiero que me haya arrancado como 30 ¡Ja, ja, ja! Le he hecho la depilación A ver, pide un deseo Pide un deseo Pide un deseo Bueno, podemos proceder Sí, podemos limpiar el grano Procedo 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 Proceda Procede usted Bueno, vamos a calibrar aquí el aparato chiripitizótico este ¡No! Sí ¿Yo lo que hago? Vamos a ver Pregunta ¿Te llamas Claudia? Sí De acuerdo Vale ¿Has nacido en Valencia? Sí Bien, perfecto Ya está calibrada Vale Vale, así que ahora vamos a proceder Sí, vamos a proceder a preguntas intensas, papi Potentes ¿Vale? Potentes Potentes, potentes Esas que quiero saber la verdad ¡Oh, no! ¡Qué quiero! Y no es si te gustan los macarrones No ¡Ay! O las lentejas, no Esas que ya lo sabemos Bueno, vamos a empezar primero por una suave, papi ¿Te parece? Suave, ya veremos Lo suave que da por esta Vale Mira Voy a hacer la pregunta, ¿vale? Va a hacer la pregunta, ¿vale? Y entonces, ¿cuándo? Y entonces, ¿cuándo? Tú respondes De verdad que lo de vivir con este hombre no está apagado O sea, no está apagado Me está sudando la mano, o sea Vale, te hago la pregunta Tú me respondes Y yo le voy aquí al botoncito este Para ver si dices la verdad O no ¿Podemos tener esto para adelante? No No, no No, no, no No, 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 no Y está calibrado Está ahí, ya no podemos tocarlo No hay marcha atrás, Chloe No hay marcha atrás Venga Esta pregunta va a ser un poquito Ligerita, ¿vale? ¿Has copiado alguna vez en un examen? Ah, vale, o sea, sí Esto es ligerita No me quiero imaginar lo otro Responde Con contundencia, Chloe No Respóndeme a mí Ups ¿O no? No No Vamos a ver lo que dice el polígrafo Yo voy a prepararme así, ¿vale? Has mentido Has mentido Vale Bien Empezamos bien Sí, 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 hombre Cada mentira te quito Te lo has hecho mal Te lo has hecho mal No tiene el reloj Nada, nada Fuera Fuera ¿Cuántas preguntas son? ¿Vas a quedar sin la habitación? Vamos a ver Siéntate bien Siéntate bien Mete aquí la mano Siguiente es el iPad Como mientras ¡No! ¡Madre mía! ¡No! Vale No Sí, sí, sí Mamá, no lo metes tanto Vale, siguiente pregunta ¿La haces tu papá? ¡No me acuerdo! Vale, dímela Es que la tiene apuntada chuleta Por si se nos pasa Porque claro Esto se ha hablado antes No vamos a mentir Esto se ha hablado Procedo Procedo a hacerte la pregunta ¿Te has tirado algún pedete en público? ¿Y has culpado a otra persona? ¡Oh no! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¿Vamos a verlo? ¡No! ¡No! Vale ¿Qué me ha hecho de eso? Procedemos Cochina Los pedos se tiran en el baño Y al ser posible se abre el disco Para que no se oiga Un truquito petropeado Por papita mí Me alegro O sea, me asustas a mí Pero eres una mentirosa, ¿eh? ¡Qué fuerte me parece, Jordi! ¡Qué fuerte me parece! No, pero en serio Que no se ha tirado algún pedo en público Eso Tú, tú, yo Hombre Y me está diciendo que tú no has hecho eso Yo no Porque yo soy una princesa Bueno Princesa Lunita Lunita también se tira a pelo No Princesa Lunita se pone a pie Y se le sale todo por abajo Las princesas no tienen gases Sus gases huelen a rosita No tienen cavidad anal Las princesas no tienen Toman aedorre Para no perder gases ¡No! Siguiente pregunta Siguiente pregunta Está de traca, ¿eh? ¿De qué? De traca ¿Eso qué tiene? Pues que es como Una pedazo de pregunta ¿Alguna vez por la noche Nos dices que estás durmiendo Y estás con el iPad O con el móvil? Cosa que como salga que sí ¿Te lo quito? No, no, no Eso no es verdad Y además para ir la puerta abierta O sea Yo no quería eso Porque tened en cuenta Que vosotros Simplemente tenéis que hacer así Uy, ya estáis en mi habitación No me pedíais ahí Uy No te enrolles Ay no, que es que he mirado la hora, ¿sabes? Sí o no No te enrolles No, no No tienes razón lo que dices Porque nosotros dormimos abajo Y ella dormía arriba Y ahí hay la escalera Que hay que subir Y no voy a subir Ayer por ejemplo está mamá Sí o no No Vale Y el polígrafo dice ¿Qué es el polígrafo? El aparatejo chiripite Espérate, por favor Se ha quedado por tensa Y también por Amazon Hola, Claudia, también Me podéis encargar Los actores tensas Y yo os lo mando a Amazon No, vale, no Vale, móvil Y iPad requisado No, vale, no No, no Ya, voy a coger una caja Para ir bebiendo cosas No Ya tengo iPad Ya tengo iPad No, no Muy mal Esto, esto va mal No va Ya tienes cuatro relojes No quieras otro más Esto va mal Vale Va mal No, no va mal Nada Va mal Nada No creo a él más que a ti siempre Pero vamos Esto es de eso que pita siempre ¿Te pita siempre? No porque antes cuando hemos calibrado no ha pitado No ha pitado Sale, o sea Se está portando muy bien Si, si, si A la que no se está portando bien ¿Quién eres tú? No, no Pero en serio Que esto va mal Siguiente pregunta Uuuuuh Uuuuuh Esta sí que me gusta Esta lo que también le va a interesar mucho Mucho Procedo ¿Tienes novio? No No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no? ¿Y el polígrafo dice que? Cuenta Cuenta No, no, cuéntanoslo O sea ¿Quién es? Ni una verdad, eh No tengo novio No, no, lo ha dicho el polígrafo este Me he hecho más de tu aves y te pita No, estamos hablando de ti No es eso Si quieres que lo hagamos nosotros Tiene que ser Claro Like, like, like Que va a ser potente Yo no tengo ningún problema Ningún problema Yo tampoco Esto no sabe de mi vida social Esto se va a cargar mi vida social El charly El charly El charly El carlitos El carlitos El de la borra ¿Alguna vez has cogido dinero del monedero de tu madre? No Sin permiso Sin permiso No, 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 no Alerta, que viene tu bro ¡Ah! Ni una verdad, por favor Vale, va, esta me parece tremendo En serio No En esta he mentido, lo reconozco No, en esta he mentido, solo en esta ¿Alguna vez has cogido dinero de mi monedero? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha cogido un euro o dos del monedero? Lo sé, lo he hecho nunca Lo sé Bueno, eso no es lo mismo que hice la yaya, ¿vale? No, no, para el serio, yo no lo he hecho nunca Claro Entonces ha salido Si, es que los gérmenes malos son tuyos y ya lo sabemos Yo se los cogía para irme a los recreativos, a los cubolines Muy mal, son muy mal Claro, como le hay cubolines lo que no entiendo ¿Para qué lo has cogido? Ups Pues no lo sé, me era pequeña yo Pues para llevarme al colegio Mira, tengo una moneda ¿La quieres? ¿La quieres? Pues no, espera Mira para arriba, mira para arriba Un pájaro, una guila Bueno, voy a la pregunta ¿Alguna vez te has sacado un moco en clase Y lo has pegado debajo de la mesa? Ay por dios, ¿a dónde vas? Sí o no Voy a comprobar que no haya ninguno aquí debajo No me hagas la vista No me hagas la vista Sí o no Qué mala eres Qué mala people Eso no vale ¿Alguna vez has tirado comida y has fingido que no? Que te la comía No No Eso está fuera de mis planes ¿Ok? Lo dudo Venga, vamos a ver lo que dice el poli Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Cuéntame En el comedor En el comedor del colegio Es demasiado fácil Tú te comes Te no metes en la boca lo que no te gusta Coge tras el quillito de así Y lo escupes todo ahí Se lo tiras a la mesa de la frente Encima lo tiras a la mesa de la frente Bueno, resumiendo Que Claudette ha dicho una mentira de trastorno De otra No, no he mentido Esto va mal ¿Quieres probar y mete la mano? No, no No, no Si esto no se les pega Si quieres que probemos Like Lo haremos nosotros Vale Me parece Correcto Por favor hinchar Vas a romper las ventosas Y eso que Que es un aparato ultra resistente Porque se le ve Se le ve Qué fuerte cosito ¿Sabes? Se le ve Bueno pues eso Que nosotros nos vamos Sí Vale Que si queréis que Chloe nos haga el detector de mentiras A vosotros Por favor Dadle a like Necesito saber En que me mienten Estos dos guapetones Ala Que estaba fustando Bueno, bueno Yo, yo más que ella No Nos vemos en el próximo video Muaaaa Like por dos Like, like Repetimos ¿Ah? Nos vemos en el próximo Repetimos eso ¿Ah? Que nada gracioso Pero es que yo he hecho cosas raras ¿Por qué eres raro? Pero tú siempre haces cosas raras O sea, algo así O sea, algo así No sé por qué ¿Por qué eres raro? ¿Por qué eres raro? Tensias jajajajajajajaja Tienso Tensias T